El Estado, más del 80% de la población, vive con ingresos debajo de la línea de pobreza. Y además es alarmante porque dentro de estos porcentajes, el 44% de la población vive abajo de la línea de pobreza extrema, es decir, no pueden adquirir los productos básicos de la canasta alimenticia. Son cifras del Coneval, que define como pobreza a las personas que presentan al menos una carencia social y no tienen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Pues vemos que todo este bienestar económico y derechos sociales se traducen en la falta en un amplio rezago educativo, en carencias como acceso a la vivienda digna, falta de acceso a una alimentación integral, poco acceso a los servicios de salud y seguridad social, así como cuestiones territoriales. Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria. Cuando se vive con ingresos debajo de la línea de pobreza, significa que se tienen más de tres o más carencias de las que hablábamos, rezago educativo, carencias del acceso a vivienda, a servicios de salud, y que no se cuenta con las capacidades económicas para cubrir las necesidades tanto alimentarias como no alimentarias. Y cuando se vive debajo de la línea de pobreza extrema, no se cuenta con los básicos para adquirir la canasta básica. Otra cifra alarmante de nuestro estado es el acceso a la vivienda digna, donde más del 20% de la población chiapaneca no tiene acceso a los servicios básicos como lo es el agua potable, la luz eléctrica, o un piso o techo digno. Bien, sobre el derecho a la vivienda digna, vemos que las cifras nos muestran que Chiapas estamos muy rezagados y aún con muchas carencias. sobre espacios de calidad de vivienda, más del 20%, o sea, una quinta parte de la población del estado carece de espacios de vivienda y además la mitad de la población carece de los servicios básicos para la vivienda, es decir, no cuenta con drenaje, agua potable, electricidad o accesos dignos a sus casas de habitación. La pobreza comprende diversos componentes en donde el acceso a la salud, la vivienda digna e incluso el rezago educativo tienen relevancia. Para evaluar, el índice de pobreza de la población. Según la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL debe establecer los lineamientos y los criterios para la identificación y la medición de la pobreza en nuestro país. Pues estamos en un momento de recuperación post-pandémica, entonces es necesario evaluar los programas actuales y evaluarlos en base a las cifras, a los datos que estamos viendo, tener indicadores claros y multidimensionales para verificar que los programas y las políticas públicas acerca del desarrollo social efectivamente tengan un impacto positivo para la sociedad chiapaneca. Para la Alerta Chiapas, Eric Chendomi.